Clasificación C, para mayores de quince años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. está el país desde la óptica de Carlos Araujo. Gracias, Carlos, por venir con nosotros. Julio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, siempre, con las pilas puestas. Con las pilas puestas, ¿verdad? Aquí tratando de ver y de interpretar la realidad nacional en el día a día. ¿Aprendiendo, va? Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Todo aprendiendo. Todos los días se sorprende uno de muchas cosas. De la política, de la política. Vamos a tener tiempo a platicar, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Vamos a revisar también las maderas de los periódicos de este miércoles. El diario Colatino. Ahí está, mira, qué accidente más grave. Colatino, Colatino, Colatino. Ahí está. El Colatino, mira qué accidente más grave este que sucedió ayer. Es un bus, un bus. Vamos a leer la noticia ahí. Pero dice la madera, Amnistía Internacional señala que continuarán violaciones, continuarán violaciones a derechos humanos, dice Amnistía Internacional. Así la madera del Colatino de esta mañana. El Colatino ya no sale de manera física, hay solo virtuales. El Colatino ya no se vende en las calles porque ya físicamente no es un periódico, sino nada más digital. Pero siempre tiene su incidencia. La prensa gráfica. Allá va. ¿Y por qué ponen a Benzema si perdió el Real Madrid? Perdió el Real Madrid, ponen a Benzema. Mira, otra obra maestra. Bueno, hizo un buen gol Benzema, pero perdió el Real Madrid. Régimen de excepción. 1.620 menores detenidos. Menores. Menores de edad detenidos. 1.620 menores detenidos según la madera de la prensa gráfica. Y la Asamblea aprobó leyes para el tren del Pacífico y aeropuerto. Que la gente creía que eso ya existía, pero no, están aprobando una ley para que, sobre todo para fondos, ¿verdad? Y vendedores denuncian, dice, trabas para puestos en el hula-hula. Ahí están. La madera prensa gráfica de esta mañana de miércoles. Vamos a revisar los demás periódicos a ver qué nos dicen. El diario El Mundo, casos de dengue, han aumentado más de 300%. Aprueban leyes para tren del Pacífico y aeropuerto. 25 años de excepción fiscal. Decía una diputada del FMLN ayer que han creado ya esta ley y ya están poniéndole restricciones para que no se sepa para guardar la confidencialidad de los gastos que van a hacer. De entrada le están poniendo ya esto no se va a hacer, tiene reserva de todo esto. No puede ser, no puede ser. Y reeligen a Castaneda en el Tribunal de Ética Gubernamental y eligen nuevo procurador. Castaneda, siempre queda Castaneda en todo, ¿verdad? Siempre hay espacio a Castaneda. Néstor Castaneda lo religieron para el Tribunal de Ética Gubernamental. Ahí está el doctor Castaneda nuevamente agarrando puesto y que el Real Madrid cayó, cayó así, así debe ser la madera, miren que cayó el Real Madrid porque no ganó. El diario El Mundo así lo pone esta mañana. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. El diario de hoy dice asamblea aprueba leyes para nuevo aeropuerto y tren y que en Estados Unidos me decían que ya estaba el tren ya iba a arrancar. No, si ahorita están aprobando la ley y en busca de una oportunidad en Estados Unidos también ya se dio a conocer que Estados Unidos está dando visas de trabajo y ayer entiendo fue en el oriente del país una cita miren qué cantidad de personas allá en el oriente del país sobre este tema y pues hoy lo van a manejar algunas organizaciones de ONGs junto a Estados Unidos van a manejar el tema de las visas de trabajo. Esa es una noticia que ayer se daba a conocer también. Hay que profundizar en esto. Bueno, así la madera del diario de hoy de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial dice capturan a cabecillas nacionales de pandillas y el mismo accidente dice las fotos 23 heridos. Así, capturan a cabecillas nacionales de pandillas operativos en un régimen de excepción dan golpes a estructuras criminales. Bueno, así las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles 27 de abril. Carlos Araujo me acompaña esta mañana. Carlitos, mira, este tema del régimen de excepción ya llevamos más de 15 mil detenidos. 18. 18 mil. El último anuncio. El último anuncio, 18 mil. Estoy desactualizado. Noche capturaron más. Entonces, 18 mil capturados dice una madre en los periódicos ahora, 1.620 menores de edad. Esto está causando mucho problema también entre personas que dicen que sus familiares, sus parientes son inocentes. Al parecer, digamos, si todos lo viéramos con ojo así de buena fe, de decir, bueno, mire, la verdad que nunca se había hecho esto de tantos capturados, al final el presidente Bukele tiene la valentía de capturar a todos los pandilleros del país. O sea, los problemas de esa naturaleza tendrían que comenzar a desaparecer, ¿no te parece? Claro, claro. Mira, si hacemos una evaluación una valoración sobre lo que ha sucedido en el tema de seguridad y el régimen de excepción, ¿qué te digo? En primer lugar, dejar sumamente claro que estoy totalmente de acuerdo en que el Estado debe ser duro con los delincuentes y debe hacer todos sus esfuerzos y unificar a la sociedad en el sentido de que todos tenemos que apoyar que se combate el crimen, que se capturen a estos delincuentes y que los encarcelen por mucho tiempo para que dejen de matar a la gente, de extorsionar a la gente. O sea, yo creo que las pandillas es un fenómeno demasiado serio aquí en este país que nos tiene postrados a toda la sociedad como tal y por lo tanto hay que tener una respuesta a eso. Eso que no lo dude nadie, que estamos apoyando y vamos a seguir apoyando todo lo que sea para combatir a los delincuentes y que puedan ser encarcelados. pero una cosa es apoyar esto y otra cosa es lo que está sucediendo en este momento en El Salvador. Yo me pregunto algo así, una pregunta básica y será que para hacer este tipo de capturas que han estado haciendo y que van a seguir haciendo ¿es necesario un régimen de excepción o no? Yo les puedo asegurar y podemos discutirlo y por ejemplos habidos y por haber es que no. No se necesita un régimen de excepción para poder hacer todo lo que el gobierno ha estado haciendo en el combate con las pandillas. ¿Es porque lo ponen? Ese es el punto. O sea, hay que hacer un análisis hacia atrás un poco de la situación como tal. Antes de que esto sucediera antes de aquel fatídico fin de semana de más de 80 muertos que fue lo que propició esto. Si tú te ibas a explorar un poco la opinión pública los temas de fondo con profundidad de preocupación para los ciudadanos eran el tema de la bolsa de la gente la economía todos caros o sea, eso es lo que permeaba la opinión pública la crisis económica el gobierno sin dinero problemas de pago bueno, inclusive si te fijaste este mes no los habían ni pagado a los policías o sea, no solo los policías pero yo lo pongo de ejemplo porque son los los que están en primera línea haciendo el combate a esta situación de inseguridad y ni siquiera les habían pagado a ellos les pagaron ayer creo si mal no recuerdo cuando normalmente se les paga el 20 son los primeros que se les pagan y pero vemos que hay un montón de ministerios que tampoco les habían pagado el gobierno el gobierno está el gobierno está teniendo una crisis fiscal de recursos económicos como tal todo eso es lo que permeaba y el tema de seguridad ya empezaba también a salir como preocupación en los estudios de opinión pública que se estaban dando como tal viene sucede esta situación o sea algo estaba pasando porque también vámonos un poco a los antecedentes yo creo que nadie puede dudar de que este gobierno ha sostenido conversaciones y tratos con las pandillas o sea eso es un hecho está probado la anterior fiscalía general de la república tenía un caso con el fiscal Arriaza en donde está documentado las conversaciones de este gobierno con las pandillas como tal no solo no solo esa parte ellos ellos discutiendo o sea en este tema de esas pláticas con las pandillas el gobierno como tal le estaba sucediendo algo o sea ¿por qué? porque de repente estaba subiendo el tema de inseguridad como tal entonces pasa lo que pasó el fin de semana al parecer algo se rompió ahí en esas treguas en esas negociaciones como tal y y si hubo una crisis o sea el hecho de un presidente de venir y pedir a la asamblea de una forma urgente en ese fin de semana un régimen de excepción yo creo que era pertinente inclusive si tuviste los diputados de arena apoyaron esa moción en ese momento ¿por qué? porque o sea era una situación excepcional de más de 80 muertos que estaban sucediendo cosa que no se había dado en todo el gobierno bueno en todo el ciclo en todo el ciclo creo que no hubo un día con más asesinatos como el de ese fin de semana entonces había que hacer algo ¿para qué? para controlar la situación como tal y creo que se hizo porque al final de cuentas la intervención inmediata de choque del estado con el ejército y la policía para tratar de ocupar los territorios y no cumplir mucho los procedimientos y garantías logró estabilizar la situación pero el presidente y yo creo que te lo he dicho muchas veces a ti a nosotros nos gobierna una agencia de publicidad ¿verdad? él sabe que teniendo ciertas condiciones de problemas sociales de problemas económicos de problemas de inseguridad que se le estaban subiendo de repente ve que este tema tiene un gran apoyo popular ¿verdad? el tema del combate a las pandillas pues al final se termina montando creo yo en este tema de una forma más propagandista más que de verdad de combate y como tal a las delincuencias ¿por qué? porque el régimen de excepción te crea un clima un clima de mental en la ciudadanía en la población que te pone alerta o sea si estás en un régimen de excepción es porque hay una crisis es porque la institucionalidad del país ha sido superada por algo entonces estás en una emergencia nacional y todo se enfoca a ese tema como tal ¿verdad? y dejas de hablar de los otros temas y las otras preocupaciones del país pero volviendo a lo que te decía se necesita el régimen de excepción para poder capturar a estos delincuentes que están capturando no lo necesitan o sea es que el régimen de excepción ¿qué te quita? son derechos ciudadanos derechos de que si te capturan en lugar de presentarse a los 72 horas o 3 días ante un juez te da 15 días esa es la herramienta o sea que al final de cuentas le podría estar dando el régimen de excepción al presidente pero de ahí que te intervengan las comunicaciones ¿tú crees que a esos 18 mil pandilleros les han estado interceptando comunicaciones para hacer ese tipo de captura? si lo que están haciendo son las redadas de las manos duras de los gobiernos de Francisco Flores y de Tony Saca como tal o sea aquí vienen barren el territorio se levantan a Raimundo y Medio Mundo y ese es el gran problema que la gente está señalando como tal y después como te tengo guardado y el régimen de excepción me da un par de días más para poder ver si te puedo acusar de algo o no pues lo guardan ¿verdad? y lo exponen publicitariamente que eso es al final de cuentas lo que yo te digo que creo que es lo que más está sucediendo como tal porque ellos mismos están vanagloriando que tienen ya de los 30 días del régimen de excepción primero que aprobaron casi medio mes con asesinato cero o sea que al final de cuentas la excepcionalidad por los cuales se había aprobado esto ya no existe y al contrario aprobaron en paralelo al primer régimen de excepción una serie de reformas o ocho reformas a los códigos penales procesales penales leyes juveniles leyes antiterroristas que muchas algunas bueno son creo que violadores de derechos humanos pero al final de cuentas si sirven para combatir a la delincuencia pues está bien pero esas leyes realmente son las que les están permitiendo de alguna manera tener guardado a un montón de gente en las cárceles en este momento sin ni siquiera poder tener la posibilidad de que puedan salir porque no hay pruebas o sea porque al final de cuentas solo por el hecho de acusarte de que tenés una asociación ilícita con pandilleros es suficiente para que el juez de acuerdo a estas reformas que hicieron no te dé una libertad condicional para que te puedas presentar posiblemente después y ahí es donde yo yo insisto o sea esto que estamos viendo realmente contribuye o no contribuye para eliminar o minimizar o sea para erradicar perdón el fenómeno delincuencial de las pandillas yo creería que no a futuro mira Carlos ¿cómo entender entonces si digamos la teoría es o la tesis es que este gobierno está haciendo pacto con las pandillas ¿cómo entender estas capturas en ese sentido? porque se ha roto la tregua se rompió la tregua es que es que la única forma de que esto ha estado sucediendo y yo te bueno creo que aquí ando algo que te quería enseñar no sé si vamos a poder hacer que la gente lo vea no sé si pueden si pueden hacer un poco de suma a esto ahorita van a hacer acercamiento Carlos a ver explícanos esta foto la de arriba bueno las dos fotos han sido publicadas en las redes sociales como tal que lo quiero lo que quiero que la gente tal vez lo pueda ver tal vez ahí nos lo ahí vamos a hacer el acercamiento lo que te quiero enseñar es esto que esta foto inclusive es de Zacatrás que es la cárcel de máxima seguridad en donde los pandilleros están aislados en celdas separadas que tienen un régimen especial de dureza porque ahí están los reos más peligrosos es donde deberían de estar los jefes de las pandillas más peligrosos en este momento ahí está la foto mira entonces esto esto que tú ves aquí arriba esta foto es ahí en Zacatecoluca viendo en diciembre del año pasado la final de fútbol les pusieron pantalla gigante están comiendo pollo y es lo que el presidente dice que no le dan pollo a los líderes de las pandillas más peligrosos de este país les están dando aquí abajo no se ve lastimosamente las fotos a esos mismos pandilleros entregándoles el paquete de ayuda solidaria yo no sé que hambre pasan allá dentro de las cárceles para que tengan que darle un paquete de ayuda solidaria si el gobierno les da de comer y aparte de eso ellos compran su comida en las tiendas penitenciarias esto es en diciembre dices Carlos esto es sí esto es en diciembre y quién y quién crees tú que pudo haber filtrado estas fotos el gobierno no porque no le conviene ahí está mira Carlos más cercano ahí está pero subila de arriba por favor esta vez exactamente ahí si tú ves aquí aquí esta foto ahí están viendo el partido de fútbol la final del año pasado y aquí si ves hasta allá atrás si esto allá atrás aquí atrás se ve mira aquí atrás en esta parte esos hilos que están allá atrás eso te demuestra que están en Zacatecoluca que es el penal o sea eso es evidente o sea se puede ver desde Google toda la zona del Zacatrás como tal hasta con gaseosita con la comidita bonita o sea menos mal que no les daban pollo desde que ellos llegaron ahí a a estos lugares y las de abajo y las de abajo son en las cárceles entregándoles los paquetes de ayuda solidaria del gobierno a los presos y por qué tienen que tomar este tipo de fotos eso es lo que yo o sea yo no entiendo por qué porque son evidencias que pueden estarle mandando a sus amigos y compañeros afuera afuera de las cárceles para decirles mira si nos están tratando bien verdad esto esto quién pudo haber filtrado esta foto solo los pandilleros solo los pandilleros en las redes o sea de repente aparecieron en las redes sociales estas fotos y si tú te recordas inclusive no sé si si esto se pueden ver los 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 titulares de estas dos noticias bueno pero acercamiento ellos no van a hacer acercamiento tal vez no puede leer para mientras no hacen acercamiento los titulares de estas dos noticias dice Estados Unidos sanciona a Osiris Luna y Carlos Marroquín por encabezar negociaciones en nombre del gobierno con la MS-13 Estados Unidos lo sancionó a estos dos funcionarios del gobierno por 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 esa negociación y en la y en la noticia de abajo que eso es otro tema conocido tú puedes ver de cuando se expuso el famoso caso catedral el gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia vea que que esto fue la derriba Carlos a eso exacto la prensa gráfica publicó esta nota Estados Unidos sanciona a estos dos personajes por negociar o sea que ya no es un tema solo de una investigación del faro vea es Estados Unidos en sus propias investigaciones que se sanciona a dos funcionarios por estar negociando en nombre del gobierno o sea aquí o sea yo creo que no cabe la menor duda de que este gobierno ha estado negociando con estas personas como es posible que tres años después de haber asumido la responsabilidad del gobierno y de haber hecho toda la propaganda de que inmediatamente entraron se redujeron los homicidios en este país y que diciendo que el pan control territorial era lo mejor del mundo y que había logrado controlar a estos delincuentes cómo es posible que tres años después tenga que capturar a 18 a 18 mil pandilleros que ahí que ahí estaban y ahí que no los tocaban y sabían dónde estaban y sabían dónde estaban porque solo a traerlos y han ido y sabían cómo se llaman y si inclusive ellos mismos en las noticias que publican casi dan a entender de que ya ya conocían dónde estaban cómo operaban y entonces por qué no los habían combatido desde antes por qué tenían tres años de estar diciendo que el plan control de la editorial era tan maravilloso de que habían controlado a los pandilleros pero en un fin de semana se les salieron de control y nacieron 18 mil pandilleros en un fin de semana nacieron a saber de dónde salieron yo creo que que los ciudadanos no son tan tontos o sea el gobierno quiere hacerlos ver como tontos y quiere hacerles vender una cosa diferente y qué pasa este show que tú estás viendo de combate a las pandillas y del programa tierra arrasada vea que están metiendo de todo allá adentro al final de cuentas lo que trata es de minimizar este tipo de negociaciones y de ocultar este tipo de negociaciones es bien es bien risible también porque al final si tú viste la noticia habla de negociaciones con tres pandillas el caso catedral el caso fiscal que se estuvo investigando por el cual quitaron al fiscal Melara ya te decía que eran negociaciones con varios grupos de pandillas no con una sola como tal pero lo raro que aquí solo vemos capturas de la MS-13 solo capturas de la MS-13 por lo menos es lo único que expone nos vas a explicar un poquito eso porque si para la población y para nosotros también eso es importante dices tú que solamente de una pandilla se está capturando esto es una cosa de análisis realmente y la otra cosa que te voy a plantear también es que decían en este plan que se le ponían cubotas a los policías estaban hablando que le ponían cubotas a los policías para capturas hablamos con Carlos Araujo esta mañana de miércoles y vamos a hacer un corte nos pasamos un par de minutos en este primer bloque pero Carlos estaba mostrando estas evidencias que han salido en redes sociales sobre fotografías de diciembre del año pasado dice Carlos Araujo vamos a hacer la breve pausa estamos disfrutando de un cafecito de Coffee Market más 503 tienda en línea de venta de cafés tostado en grano molido producidos en El Salvador consumamos lo nuestro consumamos café 100% salvadoreño así como todos los amanecemos aquí estamos con Carlitos Araujo echándonos un cafecito de cuál ni arroz y del San Carlos San Carlos del Amarillo ah bueno ahí hay variedad de los cafés que produce Coffee Market más 503 vamos a darle refil a Carlitos hacemos una breve pausa cuando regresemos pues lee los comentarios que usted está poniendo también ya regresa Encuentro con Julio Villagran cumpliendo propósitos incumpliendo propósitos cumpliendo propósitos incumpliendo propósitos cumpliendo propósitos incumpliendo propósitos tu mejor versión es con propósitos aprende básicamente otro idioma en tan solo cuatro meses aprendiendo con maestros de todo el mundo no te quedes sin propósitos en este 2022 y cúmplenos con Academia Europea número uno en idiomas ¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador ¡Tú nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo Cable Color Solicítalo al 2537 74 00 No te pierdas todos los sábados en Frecuencia con Julio Villagran transmitido de 8.15 a 9.15 de la mañana por Radio 106.9 FM También lo puedes escuchar en las redes sociales de la radio y en YouTube como Informa TVX Un gobierno está en la labor de administrar tus recursos pero no tiene que meterte en más de lo que le corresponde y eso creo que es bien importante hay una vulneración muy importante que es casi como vivir en una casa de vidrio y que todo el mundo lo está viendo Estás viendo Encuentro con Julio Villagran Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagran recuerda este espacio por cortesía de Cable Color el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador no nos creas compruébalo llámanos al 2537 7400 Cable Color el internet más rápido de El Salvador aquí tenemos ya muchos comentarios saludando también a toda la gente de Guatemala muchos salvadoreños en Guatemala también que viven allá a través de Canal Maro de Guatemala ya se están comunicando este canal está arrasando ya a través del cable en Guatemala y está llegando a muchos lugares inclusive al Petén está llegando esta señal de Encuentro con Julio Villagran luego pasen diferido esta entrevista pero pasa a través de Canal Maro allá en Guatemala me dice Marlos Rosales el presidente de Canal Maro aquí lo están viendo Julio y están cada vez más interesados en Encuentro con Julio Villagran gracias gracias a todos aquellos que desde ese lugar nos ven Carlos Araujo mi invitado de esta mañana de miércoles te voy a leer los comentarios que están llegando a montón te voy a leer los que pueda mira Carlitos aquí están ya los comentarios buen día hay una pregunta sin respuesta aún ¿qué motivaron a las pandillas a elevar los asesinatos ese fin de semana? ¿qué dejó de hacer o dar el gobierno para que las pandillas presionaran al gobierno no cumplir? J. Campos dice saludos el estado de excepción es una cortina de humo para evitar la atención al alto costo de la vida las pérdidas millonarias del bitcoin y la corrupción generalizada en el gobierno la gente está embubada con tanta propaganda de Bukele José Baquerano dice hola Julio pregúntele a Carlos qué piensa del 1 de mayo te preguntan mira David Guandique buen día Julio y a su invitado don Carlos saludos desde San José Costa Rica Gilberto Meléndez pregúntele si va a ir a marchar el 1 de mayo y si él cree que vale la pena te preguntan Guandique dice no hay necesidad de preguntar esa calle Rubén Darío será escenario de capturas buenos días don Julio amigos TVX y su invitado es extraño que el gobierno usó la tragedia y crímenes del 26 de marzo pero hasta hoy no han atrapado a los que hicieron esos crímenes no dicen nada por eso parece que más bien el gobierno ha usado eso tan horrible para avanzar su agenda política y crear más leyes para gastar a sus anchas sin control buen día Julio pregúntele a su invitado que pasa con la tal anunciada reforma de pensiones que sigue brillando por su ausencia muchas gracias por su aporte a la sociedad salvadoreña felicidades por su invitado dice Romana del Castillo de San Salvador le saludo desde Arkansas y pidiendo a Dios bendiciones para usted y su equipo de transmisión que le diría a ver de nuevo Carlos Araujo pregúntele acerca del atraso en los salarios del gobierno y acreedores será este el inicio del caos del cual ya antes se había anunciado buenos días desde mi punto de vista ciudadano el régimen no me ha afectado para nada en nada al contrario me ha sentido más seguro desde que empezó el régimen de excepción dice buenos días don Julio excelente análisis todo el mundo lo sabe aquí hay algo oculto pero todo saldrá a la luz Silvia Campos saludos desde Pasadena California gracias Silvia Ramón Serrano desde San Francisco California saludos pregúntele a Carlos si su hermano Walter marchará el primero de mayo dice yo creo que Carlos no sabe David Buandique el papel le aguanta con lo que le ponga la ley pero no hay pisto para esos proyectos Ed Bardo dice bienvenido a ambos pienso que el país va por buen rumbo RCA dice buenos días lamentablemente hay muchos menores criminales y por favor no me digan que no porque donde yo vivo está lleno de esos demonios y muchos menores Gio Paricio dice saludo pregúntele don Julio en nombre de quien está hablando don Carlos Araujo mira esta buena pregunta en nombre de Carlos Araujo pero estás siempre en arena si claro pero lo que yo digo no tienes ningún cargo en arena y mi comparecencia a este programa es en calidad personal si si pero es que no tengo ningún cargo ok ok y no es ninguna línea que obedece a que arena ha dictado como tratar algún tema en particular son análisis muy particulares yo te iba a hacer esa pregunta en serio te iba a hacer la pregunta porque siempre es bueno saber pero bueno dice Juan Dí que régimen de decepción de decepción es pura pantalla estamos viviendo un montaje publicitario dice Silvia Campos pregunta es cierto que las personas que extorsionan no necesariamente son tatuados Eric Bardo aquí en mi pueblo la policía ha capturado a todos los malacates que extorsionan a los comerciantes Carlos Ramos 18 mil capturados sin disparar un solo tiro otra negociación más de Bukele con las Maras dice Silvia Campos las pandillas se han convertido en una institución poderosa ya no se habla del chivo dice la tregua fue incumplida hola buenos días por lo que veo este gobierno no piensa en reinsertarlos porque de eso no se habla buenos días una pregunta que pasará con todos los hijos de las personas capturadas tendrán un plan y Luis Sánchez dice problema que la gente está viendo problema para ustedes están eliminando votos para no seguir eligiendo delincuentes esto es perfecto no más delincuentes en los gobiernos ahí están los comentarios mira Carlitos es bien duro todo esto o sea hay que entender que el fenómeno de las pandillas es un problema serio en este país pero serio y hay una gran cantidad de delincuentes que han andado ahí para arriba y para abajo a sus anchas esto ha venido creciendo claro y viene creciendo o sea han habido intentos de abordar el fenómeno desde los primeros gobiernos de arena como tal con planes que al final no funcionaron porque creo que que no se abordó desde la óptica correcta pues posiblemente y que hasta el día de hoy seguimos en lo mismo porque seguimos haciendo las mismas cosas que se hicieron en el pasado y que sabemos que no funcionan cuando arena decía cuando arena decía que la mano dura su mano dura y por eso es que uno tiene propiedad para hablar y poder señalar cosas en este momento porque sabemos que en esa época se intentaron hacer este tipo de cosas de endurecer leyes de hacer redadas de capturar gente a diestra y siniestra lo loco y al final se terminó el problema de hacer treguas también no o sea arena no por lo menos arena no arena no hizo treguas eso te lo puedo asegurar pero por qué aparece siempre siempre recurrente me está mandando fotos por ejemplo de norman y todo eso eso que le señalan a norman fue en una campaña presidencial cuando arena era oposición yo o sea el caso de él en particular ahí que lo ve a él con los jueces a donde está el caso correspondiente pero no era un gobierno de arena los gobiernos de arena fueron alfredo cristiano y armando calderón sol francisco flores y toni saca en esos gobiernos no hubieron negociaciones con las mar en el gobierno de funes es evidente que hubieron negociaciones con las mar y en el gobierno actual es evidente y ahí están las pruebas que han habido negociaciones con las mar o sea esos son los dos gobiernos y el problema es que en el pasado por decirte lo que sucede y señalan con el caso Quijano pues un candidato presidencial que se acercó platicó con ellos pues pudieron haber hablado de miles de cosas de programas de reincensión o lo que sea como tal pero al final era una campaña y era un candidato pero es que cuando tú ya llegas al estado y estableces un mecanismo oculto de negociación con estos grupos delincuenciales el estado no se puede dar ese lujo de estar negociando con este tipo de delincuentes digamos que Arena no haya negociado pero si tú dices los planes que implementó no funcionaron claro o sea en este momento no hubiera pandilla el problema está y ahí sigue el tratamiento de Arena fue digamos como fue fue fracasado no igual igual como en FMNN o sea todo fue represión a los malacates se les acabó la fiesta dijo pero todo el abordaje era pura represión exclusivamente represión y al final vemos que este tipo de fenómenos porque no son ejércitos que vas a combatir de frente y que te lo vas a acabar en un combate sino que es como lo que sucedía en la guerrilla en el pasado que se esconden y que son clandestinos entonces cuando tú quieres combatirlos que es lo que está sucediendo en este momento se esconden y una vez pase el fenómeno porque es imposible e insostenible que esto lo mantengas permanentemente este tipo de persecución la mantengas entonces vuelven a salir y vuelven a florecer y tienen sus métodos clandestinos de operar o sea el desmontaje de esto es aparte de la represión tienes que hacer una serie de cosas que creo que es lo que no se ha hecho en ningún gobierno mucho menos en este gobierno si porque la gente dice mire en lugar de la represión me han dicho los analistas últimamente acá solamente hablamos de represión pero no hablamos de la construcción de una nueva sociedad no hablamos de invertir en los niños en los jóvenes porque estamos pensando en otras cosas que tal es el caldo de cultivo pero esos son procesos de mediano plazo o largo plazo como tal que no son muy electoralmente políticos electoralmente buenos ¿verdad? entonces que no son de corto plazo que los puedan explotar como tal pero al final de cuentas terminas haciendo que el problema siga creciendo la tregua de Funes del presidente Funes nos demostró de que hablar con estos delincuentes y darles el espacio y el tiempo sin perseguirlos como tal o sin combatirlos como tal lo que hace fortalecerlos este gobierno ya tiene tres años de estar negociando con esos grupos y por lo tanto y les ha dado privilegio las fotos que te he enseñado son privilegio inclusive pandilleros que deberían de estar jefes en Zacatrás que es la cárcel de máxima seguridad los sacaron y los mandaron a Izalco y a otros penales donde las medidas son más relajadas como tal eso lo demostró el caso Catedral también que era un caso fiscal y no sé o sea al final no puedes estar dándole concesión a este tipo de delincuentes o sea aquí lo preocupante es querer explotar publicitariamente esto que está sucediendo en este momento en el país para sacar un rédito electoral el presidente ya midió y es evidente de que hay un gran apoyo popular a la medida de persecución de los delincuentes y también pasaba en la época de Tony Saca en la época de Francisco Flores cuando se hacían esas grandes redadas la gente aplaudía que bien que ya es hora que los combatan si yo digo porque ahora pues porque no lo empezó a hacer hace tres años porque tuvo que esperar tres años para hacer este combate a las delincuencias y pudo haber implementado planes de carácter social para cambiar la vida de esas comunidades es que es que al final no es que sea una moda meterse a las pandillas y eso para ningún joven es bueno ni gana mayor cosa o sea es un fenómeno social complejo que la misma circunstancia de este país por la guerra por tanta gente que se tuvo que ir para Estados Unidos por efectos de tener de persecución o de trabajo que no hay en este país al final o que los padres o las madres solteras tienen que trabajar o ninguno de los dos padres puede estar cuidando a los niños al final estos quedan solos y ese es un problema social que va generando de que estas jóvenes sin orientación caigan en manos de estos delincuentes y sigan creciendo y sigan creciendo y sigan creciendo o sea es un fenómeno sumamente complejo y que nadie 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 en este país lo ha abordado de la forma correcta que debe hacer ¿tú crees que la situación digamos del régimen de excepción que se ha prorrogado 30 días más va a provocar más capturas ¿tú crees que entonces la situación de tu análisis ¿no crees que se va a calmar? ¿cómo no? ¿temporalmente? es que ya ha sucedido que aquellas zonas calientes como dice la gente mire estas zonas calientes claro esas zonas van a irse mermando porque la población está diciendo y hay algunos comentarios y también la gente está diciendo en las calles de que como dice los hipótesis se están escondiendo no están porque los otros los llevaron pero tú lo has vivido ya tenemos la edad suficiente para haber vivido este tipo de persecuciones y sabemos que cuando sucede esto se calman y se esconden ¿verdad? eso sucede yo lo que te quiero decir es en estas redadas o sea es evidente que la inmensa mayoría de los capturados son delincuentes o sea eso nadie lo duda pero aún siendo delincuentes a mí el temor que a mí me da esto es que posiblemente las leyes y las reformas que han hecho les van a permitir guardar a esta gente sin necesidad de tener pruebas de una acusación durante un año posiblemente ¿verdad? que son las reformas que ellos han podido lograr hacer en esto pero al final va a ser temporal porque el día que les toque a la fiscalía llevar a donde un juez y presentar las evidencias y las pruebas para poderlos condenar no las tendrán entonces al final salen libres o sea yo no sé ni para qué están haciendo ese montón de cárceles en este momento si les va a pasar lo mismo que con el vacunatorio que está ahí por la feria que cuando lo terminaron ya había terminado la pandemia ya no lo ocupaban o sea igual con estas cárceles que van a hacer o sea estas cárceles por muy eficientes que sea el gobierno y por todo el salto de la LACAP que ya aprobaron como tal por lo menos un sueño se van a tardar en hacerlas y estarán todavía presos todas esas 18 mil personas dentro de un año y tienen que presentarlas a un juez y tienen que presentar evidencias entonces ¿qué pasa? es lo que voy yo que cuando haces redadas a lo loco temporalmente da una sensación de seguridad temporalmente pero cuando ya te toca enfrentar a la delincuencia ante la falta de investigación y la falta de capacidad de la misma fiscalía de poder demostrar que son delincuentes aunque sepamos muchos que son delincuentes pero como aquí la ley así es y la constitución así es también tenés que demostrarlo la presunción de idoneciencia sigue siendo un derecho constitucional en este país dicen algunos analistas Carlos que esto le está generando réditos políticos al presidente y que lo va a generar de cara al 2024 porque esto se puede ir prorrogando se puede ir prorrogando y decir bueno la situación como tú dices la gente ahorita está aplaudiendo porque la situación ha mermado digamos la situación delincuencial ha mermado el gobierno sigue diciendo cero homicidios no hay homicidios no hay homicidios y todo tranquilo y más capturas y más capturas esto crees tú que tiene también finalidad política esto crees tú que para mí sí conlleva un elemento que tiene que ver a lo que puede pasar si él quiere reelegirse por ejemplo si él quiere su bancada siempre la quiere así como la tuvo no todo no todo no todo es también buenísimo o sea hay una gran cantidad de personas inocentes que están siendo capturadas y lamentablemente la mayoría son inmensa mayoría son jóvenes pobres de comunidades pobres de familias pobres aquí la estigmatización al joven por el hecho de ser pobre se está dando de una forma indiscriminada los medios han expuesto una gran cantidad de casos de personas que no tienen el más mínimo sentido haberlos capturado y ahí están ¿por qué? porque lo que decía alguien por ahí de que les habían impuesto cuotas a la policía y es cierto te digo yo particularmente he podido conversar con agentes de policía en que sí me han confirmado que les exigían cuotas y al final pueden ser castigados trasladados y no cumplen ya saben cómo funcionan todas estas cosas internas al interior de un cuerpo represivo como la policía o el ejército y esto que me hablaste del tema de una pandilla que solamente de una pandilla se está capturando ¿qué signo es este? yo no lo sé o sea yo no te puedo confirmar que sea cierto pero es que pero es que se ve es que se nota hay denuncias en las redes sociales al respecto también hay un hasta un audio que se divulgó de conversaciones de que alguien estaba hablando de que que si en las redadas que se estaban dando y se caían gente de la 18 creo que era como tal que les decían que no hicieran publicaciones de esas capturas sino que solo de la MS entonces cuando el río suena ¿cómo es? es porque piedras trae entonces ya eso es un comentario demasiado demasiado generalizado de que algo está sucediendo ahí con ese tema de de si es o no una persecución a todas las pandillas o a una pandilla en particular como tal pero si hay información que es sobre una ahí está pública o es que es público o sea uno basta con que entre las redes sociales y uno puede ver todo este tipo de información que te estoy dando y si es cierto tú ves la mayor parte de las publicaciones institucionales o del aparato de propaganda del gobierno que son una gran cantidad de disque medios asociados a ellos que publican solo solo propaganda política pues cuando sacan las publicaciones casualidad que solo MS dice ok voy a hacer la pausa la última pausa Carlos voy a seguir leyendo los comentarios esto les quita la visión a los temas también importantes del país el tema económico el tema de la falta de transparencia del gobierno hay temas que surgen así en el día a día crees tú que también estos son cortinazos como dicen algunos para poder obviar una realidad tan difícil que se está viviendo en el país cuando regresemos Carlos Aranjo me acompaña esta mañana de miércoles Carlos viene dice ha comparecido a título personal como siempre no ha aparecido como dirigente de arena nunca lo he sido nunca he sido dirigente jamás nunca pero si ha sido operativo de arena yo he sido asesor del partido en algunas materias específicas como tal pero jamás he tenido un cargo nunca ni público ni dirigencial ni nada nunca yo soy un he sido un afiliado opinado posiblemente pero si tú has trabajado con arena claro muy de cerca con gobiernos de arena con cohenas y ese tipo de cosas pero al final es un soporte técnico técnico político pero nunca con una responsabilidad dirigencial o tomar decisiones como arena nunca ¿cuál error más grande que arena cometió Carlos? yo creo que haber sido permisivo permisivo de con tanta corrupción al interior demasiado permisivo permitió mucha corrupción es correcto y creo que esa es la principal misión que tiene estas autoridades nuevas que van a entrar es cambiar o sea arena debe ser transformada debe ser cambiada no necesariamente renovada o sea una renovación se queda muy corta para lo que necesita hacer arena como tal para poder gozar de la confianza nuevamente de la población porque ya sabemos donde está eso ya es evidente perfecto arena dejó de ser el brazo de la oligarquía del país es que nunca lo ha sido una cosa es que seas socio y que compartas visiones y principios con sectores y que ellos te financien y que apoyen porque no solo ellos exclusivamente han financiado o sea no solo la oligarquía que se dice ha financiado arena o sea arena lo ha financiado una gran cantidad de fondos privados y de empresarios microempresarios pequeños comerciantes ganaderos agroexportadores o sea hay una hay una multitud de gente o sea que que esa entre comillas oligarquía comparta los principios de arena que creemos en la libre empresa en en que el emprendedurismo es importante en que el estado no debe de meterse demasiado en la vida de una sociedad como tal es más un regulador y un árbitro o sea esos son los principios empresariales que ellos comparten con arena y por lo tanto han estado cerca de arena pero ellos no han sido los dueños de arena no han sido los dueños no tú puedes decirlo yo he estado cerca de arena te puedo dar fe de eso ya te piqué Carlos Arabo conoces mucho de arena pero me da inquietud de preguntarle ya regresamos nos quedan unos minutos ya regresa encuentro con julio villagrán encuentro con julio villagrán lo puedes ver a través de canal 23 claro tv y cable color además por la señal del canal 28 de tigo digital búscanos en nuestras diversas plataformas en youtube como informa tvx facebook informa tvx 23 periscope informa tvx spotify encuentro con julio villagrán y nuestro streaming tvx.com.es agradecemos a nuestros aliados que transmiten el programa televisión santiagueña canal 9 la unión morazán tv radio latinoamericano la voz de washington media y noticias lo nuestro gracias por tu preferencia un gobierno está en la labor de administrar tus recursos pero no tiene que meterte en más de lo que le corresponde y eso creo que es bien importante hay una vulneración muy importante que es casi como vivir en una casa de vidrio y que todo el mundo lo está viendo no te pierdas todos los días y a toda hora la señal del canal tvx donde encontrarás la mejor programación totalmente en vivo en nuestro streaming tvx.com.es puede sintonizar lo mejor en programas de opinión noticias música novelas documentales y mucho más estás viendo encuentro con julio villagrán estamos de regreso en encuentro con julio villagrán es que estaba comentándole a carlos que en eeuu yo me ve la sorpresa porque en muchos lugares hay aplicaciones nuevas como una que se llama rocu tv en los ángeles la vi y hay miles de canales y la gente dice mire yo ahí lo estaba viendo lo dan aquí a las 6 de la tarde dice yo veo encuentro con julio villagrán y no me lo pierdo lo veo en el canal 861 algo así y yo todos los días lo veo y gracias a dios pues también la gente que nos veía por ahí algunos salvadoreños en una zona bien salvadoreña que me crucé en los ángeles esta última gira la gente decía don julio don julio siempre lo veo como me ve le digo yo bueno lo pasan aquí en tal canal me dice bueno así la difusión de encuentro con julio villagrán no es cierto yo a mucha gente aquí localmente le recomiendo siempre eso tú crees que te vea la comunidad de salvadoreños en estados unidos andar al programa de julio gracias carlito te voy a leer los comentarios que están llegando josé rafaeliano dice don julio gracias a don carlos a don carlito si se puede comparar la verdad con la mentira dice claudia cruz estos días son mentirosos ya el pueblo no les cree el presidente está haciendo las cosas bien duela lo que duela el gobierno de buque le montó el show de las pandillas y le conviene esto para hacer leyes robar más y buscar su reelección dice ovidio ayala no solo se han capturado pandilleros de una sola pandilla hemos visto que se han capturado de la estructura criminal también marta hernández buenos días don julio saludos desde canadá para usted y para carlos araujo yo no me pierdo su programa gracias martita gracias gracias pedro de limales dice buenos días don julio y don carlos saludos desde searon rosenberg díaz cuánto dinero se habrá gastado en el plan territorial en tres años y nada para nada sirvió eso beatriz pineda hay video de ayer en tiktok que en una plenaria el diputado bruch casi que se sale de decir que está en tregua casi se le salió cambió inmediatamente régimen de excepción como bukele nunca aprendió a sumar se acabó los dólares y no le alcanzó para la renta buenos días don julio saludos para usted y su invitado una pregunta cuando va a invitar a walter araujo en su programa escribe juan beltrá es que walter no sé si era 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 moscheros y venía aquí walter también pero de repente pues empezaron los ataques para mí de parte de él pero ya después ya él tiene dice que aquí o lo veinte me ven dice así me dijo saludo antes eran cuatro los pandilleros que estados unidos entre ellos el bulú hoy son 14 y el gobierno no hace nada carlos escobar dice no quiero pensar lo que puede pasar el 1 de mayo al ser preguntada la diputada susy callejas lo quiso responder marta hernández el presidente está usando la situación creada por el mismo presidente para usarla con publicidad partidaria ahora la gente dice que él es presidente de 2024 el presidente pueblo salvadoreño por favor denunciamos a todos los criminales nosotros en las colonias los conocemos bien y también a sus familias que hasta ellos nos amenazan con echarnos la pandilla bueno ahí están las cosas y dice mi hermano Mauricio Alarcón allá en Maryland Virginia pregúntele al señor Araujo por cuánto tiempo Taiwán financió a arena dice no sé cuál es no sé que tiene que ver eso con de lo que estamos hablando es que siempre que ven y hablan de arena dicen Taiwán y no fue ilegal en ningún momento el gobierno de Taiwán lo financió arena sí no lo financió en su total pero sí contribuyó en muchos años y no era ilegal o sea esto pasó a ser ilegal el que un gobierno así para entender los países en este momento pueden apoyar partidos políticos ahora no en este momento ya no porque se reformaron las leyes y se hizo se volvió ilegal desde que se hizo la ley de partidos políticos se incluyó esa prohibición de que gobiernos puedan financiar partidos políticos en El Salvador antes no era ilegal y habían contribuciones del gobierno de Taiwán y no eran secretas o sea lo hacían en todas partes del mundo como tal así que no no veo cuál es la también hay un modo de indocente arena los dirigentes de arena no saber quién estaba tomando esos fondos ese tema del caso Taiwán tiene mucha cosa detrás verdad tiene mucho que ver siempre con esa cooperación que se recibía como tal y un escándalo que se había desatado en Taiwán en esa época como tal al interior del gobierno sobre corrupción al interior del gobierno y al parecer algunos funcionarios por justificar la erogación de esos fondos dijeron que eran cooperación cuando al final era parte de las ayudas que normalmente se le daban arena pero eso hay miles de explicaciones son errores o sea es que son errores en cómo administrar ese tipo de cosas de no ser transparente en ese tipo de cosas o sea son errores que se cometieron en cómo manejar ese tipo de cosas o sea yo lo que te puedo decir es que eso no puede volver a suceder primero porque que ya es ilegal como tal pero también hay que tener cuidado en que si estamos exigiendo transparencia no vamos a hacer las cosas por debajo de la mesa esas cosas son las que hay que cambiar políticamente ¿qué te parecieron los comentarios? ¿tienes más comentarios que te están llegando también? si no 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 es que yo quería quería leerte un extracto de un columnista que se llama Darío Cardona creo que tú ya lo conoces que salió publicada el día de ayer un pedacito solo para contextualizar un poco lo que habíamos estado hablando dice la estrategia de Bukele consiste en utilizar su maquinaria propagandística para asociar a la prensa a la comunidad internacional y a la oposición con las pandillas pues si logra vender con éxito esta narrativa entre la población consigue la justificación ideal para deshacerse de todos los que obstaculizamos su camino hacia la perpetuación en el poder cuando yo te hablo de que está usando este tema del combate a las pandillas como una acción propagandística me refiero precisamente a esto o sea él lo usa como un medio de ataque a todo aquel que se le opone todo aquel que le señala las cosas malas que está haciendo para tratar de implantar una narrativa equivocada y mentirosa verdad porque al final de cuentas si nos quiere acusar a nosotros de estar cerca de las pandillas yo ya te demostré o sea quien es el que le da privilegios a los pandilleros en las cárceles de máxima seguridad ahí están las fotos quien es el que estuvo negociando con ellos y hasta vi un caso en la fiscalía con Raúl Melara que se llamaba Catedral donde hay evidencia documental de testigos y de videos de la negociación con las pandillas ahí ya está una investigación de Estados Unidos yo pregunto quien protege a las pandillas cuando se niegan a extraditar a 14 líderes de las pandillas hacia los Estados Unidos 14 ahora 14 líderes que ha pedido Estados Unidos para ser juzgados en los Estados Unidos porque el gobierno Bukele se niega a extraditarlo quien es el que está protegiendo entonces a las pandillas tú por qué crees Carlos por qué no los extradita porque al final de cuentas ha tenido un pacto con ellos entonces estas personas al ser extraditadas van a ir a cantar van a ir a cantar todo allá o sea él no los puede dejar ir así de evidente es esto o sea si no decime tú si yo sé que si se van para Estados Unidos los van a encarcelar allá y no van a tener comunicación con las pandillas aquí en El Salvador porque estando en las cárceles salvadoreñas les es más fácil dar indicaciones de cualquier forma habida y por haber si allá me va a garantizar romper ese vínculo de comunicación de los jefes porque son jefes pandilleros con la gente de abajo ¿por qué no se los entrego? ¿cuál es el problema? el problema es porque saben que al final van a terminar contando todas estas cosas de los privilegios y de las negociaciones que este gobierno ha sostenido así que ¿quién es el que protege a las pandillas? son ellos no es la oposición nosotros lo que decimos es porque se tardó tres años en hacer su trabajo así que lo que está haciendo intentando hacer ahora es su trabajo ¿por qué? sabiendo las experiencias del pasado no había hecho nada hasta este momento como tal o sea que no venga de Redentor también a querer decir que él es el antipandillas como tal cuando todos sabemos y las evidencias apuntan a que eso no es cierto ¿Estados Unidos sigue poniendo el dedo en la llaga sobre este tema? sí, no y es que sigue exigiendo y habrán más consecuencias lamentablemente para El Salvador ante la negativa de este gobierno de poder colaborar en el combate de la delincuencia internacional si es que estos angelitos como le llama él en Estados Unidos han hecho destrozos también así que yo no veo por qué no colaborar para poder evitar que esta gente siga cometiendo los delitos que han estado cometiendo en este país la población sigue confiando en esto a la población esto le suena como digamos como buenas acciones de parte del gobierno pero es temporal Julio es temporal tú crees que sí es que no es sostenible no se va a sostener con el tiempo no es sostenible porque no es real o sea el de hecho o sea yo aplaudo de que capturan a los delincuentes claro pero pero al final de cuentas al hacer ese tipo de redadas los van a guardar un rato y al final van a salir libres pero qué hacer Carlos pero qué hacer si un presidente ve el problema digamos que el presidente nunca haya pactado con las pandillas digamos pero entonces tiene un gran problema aquí no sé cuántos miles de pandilleros dicen que hay en el país y los tiene que y dicen bueno voy a actuar hoy sí ya el señor me iluminó y voy a actuar el primer paso es dejar de negociar con ellos ese es el primer paso deja de hacerlo y dice ahora ya tengo la iluminación divina y ahora voy a comenzar a actuar te voy a comenzar y capturo 18 mil personas ese fue el camino no lo sé si las 18 mil las va a poder sostener adentro es que el tema es si las capturas solo son redadas sin pruebas de nada al final sean un mes dos meses o seis meses van a salir libres entonces esos delincuentes van a volver a hacer las cosas que están haciendo en el calle por eso es importante profesionalizar la policía es que yo yo lo que no entiendo del gobierno es cómo es que sigue incrementando los efectivos del ejército cómo es que sigue gastando millones de dólares en armar al ejército cuando aquí lo que necesitamos es profesionalizar a la policía nacional civil hacer que hayan más policías más profesionales con más capacidad investigativa para poder de verdad demostrar que los delincuentes tienen estos delitos como tal usar las herramientas que tienen como estado para poder tener pruebas y evidencia y así por lo tanto guardarlo pero en paralelo necesita una gran inversión social pero grande el desarrollo es la única es la única solución a este problema el desarrollo de esas comunidades deprimidas o sea mientras no le apuesten a eso mientras no dejen de malgastar el dinero en cosas innecesarias pues no vamos a tener solución a este problema solo lo estamos tirando más allá en el tiempo ok Carlitos gracias por venir con nosotros un gusto un gusto siempre un gusto ¿vas a marchar el 1 de mayo? ah no mira la gente creo que alguien preguntó por eso yo creo que aquel que tenga la voluntad de poder expresarse públicamente y de no estar satisfecho con este gobierno como tal pues tiene una oportunidad nuevamente de poder ir a las calles yo no veo porque el gobierno pueda reprimir esto ¿tú vas a ir? si pero si no lo hace si el gobierno intenta reprimir este tipo de expresiones populares se está crucificando solo ¿vas a ir tú? si 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 vas a estar ahí ahí hemos estado en la mayoría de estas expresiones ahí está cuando están las preguntas mire Carlos Araujo va a estar el 1 de mayo es que hay como amenaza ¿verdad? si pero son intentos de meterle miedo a la gente para que no se exprese o sea yo creo que es lo último que tenemos que perder en cuanto a las libertades de este país el derecho de expresarnos públicamente ¿verdad? y hay que estar ahí hay que ser valiente también ok gracias Carlos un gusto Carlos Araujo mi invitado esta mañana de miércoles 27 de abril mañana vamos a conocer un poquito la realidad legislativa mañana me va a acompañar en el estudio Marleni Funes es diputada del FMLN por Usulután mañana estará ella acá y nos va a contar que ha pasado en las últimas horas en la asamblea legislativa que se aprobó dicen que se aprobó ya los todo el proyecto del tren del pacífico el nuevo aeropuerto ¿qué ha pasado con esto? se dice también que ya lleva un componente ahí de reserva los casos estos proyectos llevan ya la reserva o sea no se va a poder conocer cómo se va a usar el dinero bueno todas esas cosas aquí todo es secreto mañana mañana no puede perder este encuentro con Julio un saludo para todos aquellos que se conectan a diario que están en las diferentes plataformas y aquella gente voy a saludar de manera especial aquella gente que dice mire don Julio yo lo veo en la noche yo lo veo a las 10 de la noche gracias gracias por hacerlo también ahí está el horario de repetición a las 10 de la noche es todo por hoy pasen un feliz día a continuación clase así Gracias por ver el video.